Yo soy James Allen Hedfield So close nor the half Couldn't mean much more from the heart Forever just in who we are And nothing else matters I never opened myself this way Life is off, we live it only All these worlds are your thing And nothing else matters Trust I seek and I find in you Every day for something new Open my eyes for a different view Ain't nothing else matters Never care for what they say Never care for games they play Never care for what they do Never care for what they know And I know Oh, yeah Yeah So close nor the half Couldn't mean much more from the heart Forever trust in who we are No, nothing else matters Muchísimas gracias a la banda James Hedfield en Yo Soy Señor, yo le voy a hacer una consulta Vamos a mover esto por acá Y esto por aquí ¿Qué le parece? Ahí estamos Le voy a hacer una consulta muy, muy, muy clara A mí me parece que usted es una persona bien, bien positiva ¿Es acaso eso cierto? Totalmente ¿Siempre le han salido las cosas bien? Sí Gracias a Dios No, no, no En serio Siempre le han salido las cosas bien Siempre ha salido bien, por suerte Entonces usted está realmente positivo De que todo va a salir bien esta noche Y no se va a ir eliminado Totalmente Me parece muy bien Palmas para eso James Hedfield es bien complicado Pero usted lo hace bastante bien A mí me gusta Muchas gracias A mí también A mí también ¿El acento arequipeño se le complica cuando canta? Podemos trabajarlo Ok, está todo muy bien Listo Preparados entonces para escuchar la opinión del jurado Vamos a comenzar con Fernando Armas Adelante Bueno, definitivamente no se te note el acento arequipeño Hombre, estás bien Yo te felicito porque eres grande como el Misty Un aplauso por Arequipa Cuando nosotros te enviamos la sentencia Tú lo aceptaste con Hidalguía Con Gallardía Como buena raza arequipeña Y de verdad que en lo físico En la parte física En la parte de actuación Es la que has dominado perfectamente En algún momento cuando yo te decía Hay una voz gutural ahí Que no era la que ponía a James en sus canciones Hoy día has controlado la energía Has controlado la imitación Y para mí te ha salido perfecto Muy bien, excelente comentario El Hernán González Está usted en el camino, eh Hell yeah Muy bien Mari Carmen Marín, la escuchamos Hoy has estado Wow Tienes ahí tus fans Hoy has estado muy bien Muy seguro Tranquilo Una presentación correcta Y te luciste en la guitarra Eres un gran guitarrista Muy bien Extraordinario hoy Muchísimas gracias Mari Carmen Ricardo Morán Escuchamos su opinión Por favor Qué paradójico Que haya tomado una canción Como esta Que es una canción Más bien Un poquito más tranquila Para que salga La fuerza de James Hetfield Y hoy día Así es Hoy día Hemos bajado un poquito Las revoluciones Y tú has podido lucirte He escuchado una voz Más parecida A la de James Hetfield He escuchado una correcta imitación De sus inflexiones He sentido fuerza en el escenario He sentido una buena imitación A mí me ha gustado mucho La presentación del día de hoy Muy bien Muchas gracias Para la gente De que colegio Prescott Promoción 9-3 Para la gente del Prescott De Arequipa Muchas gracias caballero A tomar asiento con sus compañeros A tomar asiento con sus compañeros